Una deportación incorrecta no será defensa para inmigrantes indocumentados o residentes permanentes que intenten evitar una segunda expulsión si son descubiertos en el país luego de su remoción inicial. Ese fue el dictamen de la Corte Suprema. No puedes solamente decir la orden fue ilegal, eso es un factor, pero el primero que hay que demostrar es que agotaste todos los remedios administrativos para pelear esa orden, que no había forma de apelarla y que definitivamente fue fundamentalmente injusta al final. El fallo escrito por la jueza liberal Sonia Sotomayor con el apoyo unánime del resto de los demás magistrados establece que el error de un juez de inmigración al examinar los méritos de una orden de deportación no exime a los no ciudadanos de agotar los requisitos de ley aunque la causa sea incorrecta o injusta. El fallo del más alto foro judicial del país se da en el caso de un inmigrante mexicano deportado en 1998 luego de una sanción por manejar ebrio. En aquel entonces Refugio Palomar Santiago renunció a su derecho de apelar la deportación y hace cuatro años fue arrestado nuevamente en Estados Unidos después de haber entrado de manera irregular. Su defensa argumenta que la deportación inicial fue incorrecta. Antes estos D.W.A. se consideraban una felonía agravada para propósitos de inmigración, luego hay un caso que se llama Le Boca en el 2004 que quita el delito de D.W.A. como una felonía agravada. Esa decisión judicial del 2004 permitió el reingreso de ciertos inmigrantes que habían sido deportados bajo la vieja regla, pero esta vez en el caso de Palomar Santiago el fallo requiere que se extingan todos los remedios administrativos para lograr una entrada legal y ello no ocurrió en este caso. Arnaldo Rojas, Voz de América.